¡Pamilia! Ha llegado el día, eh A ver, ha llegado más pronto de lo que yo pensaba que iba a llegar, eh Porque claro, al final esto es un vídeo importante Este es un vídeo para la historia Y hablando de historia Hoy, como siempre, en este canal Estamos haciendo Historia, historia Hoy quiero traeros A este canal Para quitarme lo de encima ya, ¿no? Para dejar las cosas sobre la mesa, las cosas claras Quiero traeros lo que para mí Ojo, chat, ¿me podéis ayudar a dejarlo claro? Lo que para mí es el mejor Rimi de la historia ¿Cuál es? Para vosotros y para vosotras Chat, me gustaría saberlo La gente pone volando Doraemon intra Rimi, intra Rimi Te boté, boah Diles, estrellita madrugada mambo Rimi Tumbando entre Rimi El Rimi de Bebito Fiu Fiu Pues no habéis aceptado ninguno Porque para mí, el mejor Rimi de la historia es Sola Rimi Menudo pedazo de Rimi, eh La versión Sola Noel ya es muy dura Y la parte de Daddy Yankee también Que creo que la tiene en tu canal Y que solo canta su parte También es una auténtica bomba Pero la canción entera Es una maravilla audiovisual, eh O sea, es una canción que tienes que disfrutarla, eh Bomba histórica esta, eh Si no, si alguien no conocía a Sola Rimi Pues bienvenida al mejor día de tu vida ¿Yo qué quieres que te diga, coño? Ahí abajo que quita la escena Bueno, bueno, al inicio Ya al inicio, boah Es que, es que Real En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita toda Y sigo recorriendo tu pie, eh, eh Fumando y bebiendo roce, eh, eh Y ahora qué Madre mía, chaval Es que esta pasión No puedo opinar nada ¿Qué quieres que opine? Que es la mejor de la historia Es lo único que puedo opinar No puedo decir nada más Solo me sale gritarla Lamentablemente para mi vecino Solo me sale gritarla Con la cara mojándote Sigo recorriendo tu pie, eh, eh Fumando y bebiendo roce, eh, eh Sí, tira Yo te saboreé Uh, qué rico fue Me paseará la vida buscándote Para verte otra vez a Sola No hace pecado bien que te ve La presidencia es el yo recelé Para revivir el momento Bebiendo y fumando Sí, tiri Sion y Leno Sí, tiri Locura, tío Sion Para vosotros es que no son las personas Que mejor hacen el estridillo Sion tiene que estar 100% bro Senso también Yandei Yandei, buah Sion, Senso, eh Yandei Estos tres Osuna también hay que meterle, eh Díselo a la vida de Cocoa Es la que controla Qué brutal Sola para cualquiera que invente A alguien del amor le gusta lo diferente Te, te, te Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer Sigo recorriendo tu pie, eh, eh Fumando y bebiendo roce, eh, eh Vamos a hacerlo otra vez Toma Yo no soy un diablo pero te doy calor Se pasa gastando dinero y ya trabaja en el mall Una diablo y ya no sientes temor Solo sale cuando se esconde el sol Te vi caminando en la boca No, salvaje Cuando suena esta parte Tienes que estar así No, salvaje Yo no soy un diablo pero te doy calor Se pasa gastando dinero y ya trabaja en el mall Una diablo y ya no sientes temor Solo sale cuando se esconde el sol El sexo hay consuelo para el desamor Mi mamá dice que así es mejor La amo como amo mi pistola Hola Hola Te vi caminando en lo oscuro sola Hola En este juego tu tienes la bola Hola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Algo Si, 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 si Canción de TikTok Tu estas loco El caserío lo controla en la cartera Una pistola Cuando me pilla me vio la matadora Kung Fu Pero se hizo la cola Natural en las boobies Pero se hizo la cola La cola quiere decir el culo Que se hizo el culo ahí De plastilina total Y nada Increíble Te desnuda Me pone una bendi Quedo cielo Empieza su juego Me besa desde que llego Mami Tú eres la dura Y eso nunca lo niego Farru Apareciste en el peor momento de mi vida Me rescataste Tú me aliviaste Qué dolor Que me atormenta el corazón Fria ya Fria ya 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 Nadie confiaba Nadie miraba Hasta que te encontré Y de nuevo me enamoré Ahora sí que se viene Ahora sí que se viene Una de las partes de la historia Todo es de pie Por ti yo sigo sobrio Si me dejas te propongo matrimonio No olvides mis pasos Aunque mañana no salga Y me fabriquen un caso Me siguen tirando Y yo en ti pensando Cuando escucho tu voz Todo lo voy recordando Y vuelve Hacerme esa cosita mami Y te vuelve Háblame sucio Para dañarme la mente Que duele Que me olvide esta gente Donde está Los que decían Real hasta la muerte Conmigo siempre estás Quiero escucharte más La noche se hacen corta baby En mi intimidad Matándome tu nombre mami Por necesidad Estoy preso Pero tus pancillas Mi libertad Y vuelve Buah que locura chaval Hacerme esa cosita mami Y te vuelve Hacerme esa cosita mami Y te vuelve Y te vuelve Háblame sucio Para dañarme la mente Que duele Que me olvide esta gente Pero sigo contigo Porque eres real hasta la muerte Oh yeah El camino no Que canción tío Es que es que No sé Es una canción que no se puede quemar Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roche Y ahora que Regálate la muerte baby Señores siempre es un verdadero placer Trabajar con grandes artistas T1 Far Farruko W Es que claro también te digo No es lo mismo escucharla aquí En unos cascos de gato Porque no es lo mismo Cuando la ponen en una discoteca tío Hay gente que no Que no se vuelve loca Y me parece una falta de respeto Lo siento mucho Me parece una falta de respeto Yo no quiero Infravalorar a otras canciones Infravalorar a otras artistas Pero hay que reconocer Que esto es un himno Entonces cuando esto suene Tú no te puedes ir a por una copa No puedes ir a llevando No, tú te tienes que quedar Y quedarte así en la pista Te gusta o no te gusta la canción Porque esto es respeto Esto es un palo para historia Esto es un himno Hay muchos rims eh Me molaría Y vamos a escucharlo todos Que vienen vídeos épicos Épicos al canal Y ya sabéis Ponedme vuestros comentarios Abajo en la cajita de comentarios Vuestra opinión Y espero que lo hayáis gozado La verdad es que esta canción Es para escucharla Yo es que no tengo que reaccionar Que voy a reaccionar Si ya la conozco Yo lo que puedo hacer es Llorar, cantar, gritar Y meterme cuatro rayas de coger Nos vemos Gengen 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 Gengen